Estamos en Rock and Gold y ya vamos a presentar a la cuarta invitada del día de hoy que es Silvia Cortés, es integrante de la Comisión Directiva de Rivel y también es la primer lujanense que está ahí. Estamos haciendo la cuenta y creo que no hay ninguna mujer que haya llegado como estás vos o capaz que no se le dio la oportunidad porque capaz que a las mujeres a veces no le dan la oportunidad que necesitan, así que muchas gracias por venir a ver a mí. Gracias Pedro por la invitación. Sí, como vos decías, creo, no equivocarme, que no ha habido ningún directivo en el club, en River, de acá de Luján. Y bueno, mujer, la primera seguro, digamos. Y ¿hace cuánto llegaste a River? No sé si siempre llegaste, empezaste como dirigente o estuviste haciendo otras cosas porque vos empezaste seguramente como hincha y después seguramente te fuiste metiendo en el club, no sé si tuviste algunas otras funciones también. Sí, como dijiste vos, comencé siendo hincha, yendo a la cancha de chiquita con mi papá, creo que es la historia similar de muchos directivos y dirigentes de la actualidad. Y después, en algún momento de mi vida, ya de grande, conformé un grupo de hinchas y socios de Luján, bueno, que nos organizamos y hacíamos actividades. ¿Con la filial sería con la filial? No, éramos un grupo, digamos. Después en él estamos 2022, 2019, si no me equivoco, 2018, pasamos a ser filial, sí, filiales, las filiales son, digamos, las representantes reconocidas por el club, sí. ¿Cómo que sean reconocidas oficialmente? Como si fuera un bracito, digamos, de River en cada lugar, ¿no? En las ciudades que tienen filial, obviamente. Pasamos a ser filial y ahí, bueno, fui la presidenta hasta hace poquito, digamos, hasta que asumí mi cargo como directiva del club. Y bueno, la filial quedó en manos de dos personas, de Lucas Orellana y de Kevin Rivarola, que son gente que trabajó conmigo ya desde hace un par de años y que, bueno, me acompañaron y quedaron ellos a cargo. Y a la vez, siendo presidenta de la filial Luján, también cumplí las funciones en el Departamento Técnico Legal del club. Ahí estuve cuatro años, la última gestión de Rodolfo Donofrio y bueno, ahora pasé a la comisión. ¿Y vos ya sabías que te iba a venir esta posibilidad? ¿Ya te lo habían comentado o cómo se terminó dando? No, no, se dio. Ah, se dio. Se dio. ¿Y tu trabajo qué es puntualmente lo que tenés que hacer en el club? Nosotros en la comisión fiscalizadora, como lo dice la palabra, fiscalizamos, controlamos, digamos, los actos de comisión directiva, todo lo que tiene que ver con lo patrimonial. Claro. ¿Sí? Eso es muy importante para el club también, el patrimonio. Sí, claro, obviamente. Y a vos, como mujer, estar en vigencia de río o meterte así en el fútbol, ¿te tocó alguna situación difícil o más o menos? ¿Te tocó todo lindo? ¿No viste cuando ven una mujer que es dirigente capaz que le dicen algo? En algunos clubes apuestan a las mujeres y se lo ven capaz que una vicepresidenta, una tesorera, algo así. ¿Cómo fue tu caso con ese tema de experiencias? Eh, a ver, pensar que todo siempre fue lindo sería imposible, digamos. No me sucedió nada en particular que pueda decir por ser mujer me sucedió esto. Por ahí uno a veces ve, ha visto algunas situaciones. La realidad es que, obviamente, el ámbito, digamos, de fútbol, yo no me atrevo a decir que es machista. Hay hombres, o sea, ha nacido, se ha generado, digamos, en la participación de los hombres. Y las mujeres no hemos participado demasiado, creo que es algo más de la última época. La verdad es que nuestro club River Play tiene una historia muy particular con respecto a la representación femenina. Imaginate que en nuestro país el voto femenino a nivel nacional se dio recién en el año 1951. Y en River, las mujeres ya votábamos desde 1938. Las socias mujeres, el primer voto femenino, ¿sí? De socias mujeres en River fue en 1938. Así que a River apostaba a las mujeres de hace un montón de años. Desde siempre. Si vos lees el estatuto, vas a ver que el estatuto no necesitó decir, salvo, digamos, ahora que si querés te cuento, como fue la aprobación de la representación femenina, no dice, tiene que haber o no X cantidad o mujeres o hombres. No importa. Socios y socias, ¿sí? De hecho, bueno, vuelvo a eso que te decía recién. Entonces, el primer voto femenino en el club, en River, fue en 1938. Fíjate cuántos años antes de que a nivel nacional la mujer votara. Fue con la elección de nada más ni nada menos que de Vespucio. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos toda una tradición. Después, fíjate que a pesar de eso, digamos, y del voto femenino, nos costó un poquito acceder a los cargos directivos. River tuvo desde los comienzos de la historia, en los últimos 120 años, 6 mujeres en cargos directivos. ¿Sí? De las cuales las últimas 2 son de la última gestión de Rodolfo Donofrio. Y ahora, en esta gestión, somos 10 mujeres entre comisión directiva y comisión fiscalizadora. Y, si no me equivoco, 28, creo que es el número exacto, de mujeres representantes en la asamblea de representantes. Claro. Y que cambió la diligencia, pero más o menos la misma línea con Donofrio. ¿Cambia algo o más o menos están trabajando en la misma línea? Estamos trabajando en la misma línea, sí. En particular, vuelvo sobre el tema porque creo que hoy, justo 7 de marzo... Estamos en la previa del Día de la Mujer, así que es muy buena tu palabra, más para las mujeres, este cargo que hoy estás en día. Sí, claro. Creo que esta charla que tenemos tiene mucho que ver con el día de mañana, ¿no? Que es un día, al menos lo que pienso personalmente, no de felicitaciones, sino de reivindicación y de lucha. Y esto que estamos hablando tiene que ver con eso también, ¿sí? No es que se dé un día para el otro y dijeron, bueno, vamos a poner el 20, el 15, el 30, lo que fuera de mujeres, sino que tuvo que ver con, primero, una decisión del entonces presidente Donofrio también de acceder a este pedido y además con un fuerte, digamos, un fuerte trabajo desde la Comisión de Mujeres. River tiene una Comisión de Mujeres que en ese momento estaba presidida por Diana Paterno, que hoy es compañera mía fiscalizadora. ¿Y ustedes? ¿Vos tenés que ir a trabajar al club? ¿Se puede trabajar virtualmente? ¿Cómo es la metodología del trabajo? Ahora estamos, durante la pandemia, mientras estaba todavía en técnico legal, hacíamos todo el trabajo virtual. Ahora tenemos un sistema de doble modalidad que se llama el famoso sistema híbrido y podemos presencialmente concurrir a las reuniones, eso lo podemos hacer a través de la plataforma, digamos, que nos pasan. ¿Y como mujer estás siguiendo un poco el fútbol femenino que tuvo cambio de entrenador? Yo particularmente no estoy siguiendo el fútbol femenino, sí conozco y de hecho, bueno, estuvimos el domingo con Gabriela Cenós, la presidenta del fútbol femenino, estuvimos juntas en la cancha de San Lorenzo y algo más o menos lo contó, o sea, es como que entre nosotros, entre los directivos, charlamos del tema. Claro, se van contando un poco las actividades. Eso también es importante lo que preguntás, porque fíjate que River fue también de los primeros clubes que profesionalizó el fútbol femenino, cosa que no es algo menor, más allá de esto de, no me gusta decir cupos femeninos, me gusta que se hable de representación femenina, pero sí, así se lo, así se lo, ¿cómo es? Lo aprobó la comisión directiva en su momento a nuestro club y después, posteriormente, la asamblea de representantes. ¿Y este nuevo rol tuyo en tu vida un poco cambia? ¿De capaz de estar más ocupada o de estar a full con el club? ¿Cambia en algo? ¿Más o menos sigue todo en órgano? Y lo que pasa es que los que estamos, digamos, los que asumimos ese compromiso de ser directivos o dirigentes, creo que vivimos para esto. A veces comentamos, también el otro día con las mujeres, cuando viajamos a Rosario, comentábamos esto, ¿no? Que, por ejemplo, para nosotras es un poquito más complicado, ¿sí? Porque, nada, porque tenemos hijos, porque tenemos más responsabilidades, generalmente, que los hombres. Nos cuesta un poquito más, porque tenemos que pensar qué dejamos para comer en casa, para poder viajar a Rosario, por ejemplo, para ir a ver a Rivero, o para ir a las reuniones de comisión. O cuando no se quedan los hijos. O quién lleva a los chicos a la escuela, y un montón de cosas más. Trabajamos, somos amas de casa. Aparte, tenemos que pensar en, nada, en las uñas, las pestañas y todo lo demás. Y, además, nada, cumplir con nuestro compromiso que asumimos en el club, obvio. Y, cuando eras chica, que ibas a la cancha, ¿te pensaste alguna vez que ibas a estar en una comisión directiva de arriba? No. ¿O eso nunca se te había pasado? No, nunca se me ocurrió. Nunca. No. La verdad es que se dio, creo, que con el trabajo, con el reconocimiento. Yo formo parte, además, en las elecciones, es lo mismo que, digamos, las elecciones nacionales o provinciales o municipales. Se constituyen a nivel, bueno, nacional, provincial o municipal, partidos políticos. En Rivero hay agrupaciones. Por ahí eso es bueno aclararlo también, porque a veces se confunde. Por ahí hay grupos de hinchas o de socios que arman o le ponen el nombre agrupación. La realidad es que el único conjunto de personas, socios y miembros de comunidad Somos River, que representan al club en una localidad, en una ciudad, son las filiales. Después lo demás pueden llamarse de diferentes formas, grupos, agrupaciones, como sea. Bueno, pero no son oficiales, ¿entienden? Pero agrupaciones, propiamente dicho, está establecido en el estatuto del club. Y son como si fueran partidos políticos. Son los que se presentan, digamos, en las elecciones. Bueno, yo formo parte de una agrupación, a través de agrupaciones que ocupo, represento, digamos, el cargo, que es la agrupación Nuevos Dirigentes. ¿Sí? Sí. ¿Y tenés la relación con otras dirigentes mujeres de otros clubes? ¿Charlas, se van comentando cosas? ¿O capaz que no está esa relación? Todavía no. Creo, tengo entendido que el único club que tiene establecido un porcentaje de representación femenina es San Lorenzo, si no me equivoco. Después sí he mantenido algunas charlas, pero vi a redes sociales con un grupo de chicas de CABA que se llaman Somos Dirigentas, que son por ahí de clubes barriales. Bueno, nada, en su momento cuando nos tocó hacer, desde el Departamento Técnico Legal, antes que se aprobara en comisión directiva, tuvimos que hacer un dictamen, ¿sí? Obviamente a favor del porcentaje de representación femenina. Entonces, ahí estuve en contacto con las chicas como para ver, porque había una ley en CABA, además ahí la ley del deporte también lo establece, el porcentaje. Y como mujer, ¿qué es lo que te gustaría que el fútbol tome a la mujer? ¿Te gustaría ver muchas más dirigentes, muchas más presidentas que se pongan a conducir un club? Como mujer, ¿qué te gustaría que se le dé oportunidad en el fútbol o también en algún otro deporte? Que tengan esas ganas de empezar a conducir un club, un deporte, lo que sea. Claro, hablamos de asociaciones civiles, ¿no? Que son asociaciones con fines deportivos. Sí, que es lo que me gustaría que las mujeres comiencen a participar más. La puerta ya está abierta, ¿sí? ¿Qué le recomendás vos? ¿Que se animen? Comenzar a formar parte de la vida diaria de los clubes, que trabajando se logra, ¿sí? Por eso te decía, la puerta ya está abierta. Ya de la representación, quizá antes era como casual, digamos, porque alguna, una, cada tanto, ¿sí? La realidad es que, como te decía, la ley del deporte a nivel nacional establece, ¿sí? Que todos los clubes tienen que tener mínimo al 20% de representación femenina. Creo que vamos camino a la igualdad, ¿sí? Y supongo que en algún momento llegaremos al 50-50 y en algún momento no tendremos que estar hablando más de esto, ¿sí? Ni de 20, ni de 30, ni de 50. Será tan natural como ya es en otros países. Sin importar el género si es hombre o mujer y que sea algo normal. Exacto. Pero también la realidad es que había que dar un paso. Eso lo planteamos, porque hubo muchas reuniones, obviamente, previo a que se estableciera, digamos, como norma del club. Había que dar un paso, ¿sí? Y el paso era, bueno, el mínimo ese que establece la ley del deporte, utilicémoslo en nuestro club. A partir de ahí, bueno, vamos por más. Y de tu lado, de tu trabajo, lo que se maneja más es el patrimonio, como que, de lleno, como que, qué cosas se hacen. No sé si eso incluye ventas o eso no tiene nada que ver. ¿Qué sería cuando se habla del patrimonio? Todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Claro. Toda la economía que entra. Todo. Todo. Que, bueno, y vos como ya diste este paso, que tenés este rol, pero como dirigente te gustaría seguir creciendo. Vos tenés más sueños de seguir creciendo. No sé hasta dónde te gustaría llegar, me imagino que todo lo que es dirigente a nivel club te gustaría seguir creciendo. O también lo que es a nivel deporte, como mujer, te gustaría dar alguna mano en algo. Yo creo que no nos planteamos eso. Es como el día a día, digamos. Uno no se puede estar planteando a dónde o qué. Porque yo me siento, sí, me siento más que agradecida con el cargo que ocupo en este momento. Ni siquiera me lo planteo porque por ahí en la felicitación en su momento, eso no fue ni siquiera soñado. La realidad es que yo creo que vivo para el club, pero no es una condición mía nada más. Los que estamos ahí es todo el día, todos los días. Lo sentimos, sí, no nos pesa, lo disfrutamos. Entonces, no es que hay un lugar donde llegar. Creo que esto ya es suficiente y nada. Y entre comisión directiva, ahí tienen reuniones toda semana, por ejemplo, con el presidente, para ver cómo están todos los aspectos del club, por ejemplo, de tu rol. Claro, claro. Sí, los fiscalizadores y fiscalizadoras tenemos reuniones particulares, comisión fiscalizadora. Y además participamos de todas las reuniones de comisión directiva. Y en el club se trabaja muy cómodamente, muy libremente. Sí, totalmente. Totalmente, es un placer, absolutamente. La verdad es que para nosotros es un placer, y a veces lo comentamos también con mis compañeros y compañeras. Es un placer cada vez que entramos al club, cada vez que entramos, o sea, no importa qué vamos a hacer. Y te imaginás poder estar ahí y poder estar, nada, muchas veces más allá, ¿no?, del cargo de las funciones propias que nos tocan, estatutarias en este caso. A veces poder estar resolviendo problemas o estar de los socios, y las socias me refiero, ¿no? Y un poco también se dice arriba a todos lados, el local, el visitante, donde... Y ahora sí, sí, ahora sí. Te estaba tocando ir a... ¿Estuviste en San Lorenzo el sábado? El sábado, el sábado, sí. Sí, sí. Buenísimo. Silvia, te agradezco por venir al programa y también contar un poco del rol de la mujer como dirigente y esperemos que muy pronto muchas mujeres tengan ganas de empezar a meterse a eso y que le puedan dar la posibilidad. Así que para cerrar, lo que vos quieras agregar o mandar un saludo, de mi parte te agradezco por venir y contar este rol de la mujer, tanto en River, en el fútbol, que también sea en general en el deporte. Sí, claro. Bueno, un mensaje a las mujeres. Justamente como estaba diciendo en la previa de la mujer. Exacto. Como decía antes, mañana es un día de lucha y de reivindicación. Esto también tiene que ver, nuestra participación en las entidades deportivas tiene que ver con esa lucha y esa reivindicación de las mujeres. Hay que animarse, hay que participar, hay que estar, hay que trabajar. Y bueno, es el lugar que nos corresponde, es un lugar desde la igualdad, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Seguramente muy pronto se irá en comunicación para seguir, que siga siendo visible de las dirigentes que son mujeres, así como te dije recién. Muchas gracias y seguramente vamos a seguir hablando para seguir haciendo visible esto de la mujer. Dale, Pedro, gracias a vos. Vale, muchas gracias. Y esta mañana.